Asomando está el sol y me quema el calor Quiero echar a volar, quiero despegar Es difícil volver Pero aprendí a caer Solo escucha mi voz Lloro pero no es por vos Nena, si de algo te sirve, vete aquí Nena, si de algo te sirve, no llores por mí Por mí, por mí, no llores por mí Es difícil volver Pero aprendí a caer Solo escucha mi voz Lloro pero no es por vos Nena, si de algo te sirve, vete aquí Nena, si de algo te sirve, no llores por mí Por mí, por mí, no llores por mí Echala, abuela Nena, si de algo te sirve, vete aquí Nena, si de algo te sirve, vete aquí